Bueno y salamos al Dr. Carlos Trujillo. Dr. Carlos Trujillo, noticias importantísimas para el Departamento de Cundinamarca, para Sabana Centro, para Chía, porque, bueno, vamos a estar muy beneficiados, muchos padres de familia, muchos estudiantes con un nuevo programa que ya ustedes han pedaleado ya hace un buen tiempo allí en la Universidad de Cundinamarca. Sí, es una muy buena noticia, estimado Alfonso, para usted, para la gente de Estrategia Medios, para absolutamente toda la comunidad. Hemos recibido el registro calificado del Programa de Ingeniería Mecatrónica para la extensión de Chía. Y la buena noticia es que estamos abriendo en este momento la oferta educativa para que se inscriban los estudiantes a partir de ya y hasta el próximo 27 de mayo en el Programa de Ingeniería Mecatrónica en la extensión de Chía. Es un programa que atiende las necesidades de la región, que va a cobijar y, primero, a formar parte del quinto programa de la extensión de Chía y se convierte en el sexto programa de pregrado para la región Sabana Centro. Entonces, estamos invitando a todos los municipios, a toda la comunidad, para que se acerquen a través de la página web y se inscriban, vuelvo y repito, de hoy hasta el 27 de mayo, con la nueva oferta que tiene la Universidad de Cundinamarca en la región. La Universidad de Cundinamarca había ampliado el plazo para inscripciones hasta el 15, pero esto es únicamente para Mecatrónica, o sea, se abren a partir de hoy las inscripciones y hasta el próximo 27 de este mismo mes. Correcto. Entonces, vale la pena e importante la pregunta. Hoy tenemos inscripciones en toda la Universidad de Cundinamarca, desde el pasado 1 de abril y hasta el próximo 15 de mayo, para inscripciones en todas las ofertas de pregrado. Como esta es una nueva noticia, es una resolución recién llegada a la universidad, pues obviamente requiere un espacio especial para que toda la comunidad interesada en el programa de Ingeniería Mecatrónica se pueda inscribir y se abre a partir de hoy hasta el próximo 27 de mayo de este periodo de inscripciones. Muy bien, bueno, y el semestre próximo, o sea, el 2024-2, se inicia la carrera. Sí, señor, las inscripciones es para que inicien proceso de formación a partir del segundo semestre del año 2024. ¿El valor del semestre, doctor Carlos Trujillo? Recordemos que la Universidad de Cundinamarca, la Universidad Pública, el departamento, por sus lineamientos y por su consejo superior, tiene una única tarifa, que es un salario mínimo legal en todas su oferta académica de pregrado. Hoy tenemos el apoyo del gobierno, los lineamientos de la política pública de educación y recordemos que existe una caracterización y aquellos estudiantes que cumplan con esa caracterización pues van a ser beneficiados con la matrícula cero. Muy bien, esta carrera la han solicitado muchos jóvenes desde hace un buen tiempo, por fin. Gracias a Dios y enhorabuena la Universidad de Cundinamarca pues la tiene. Este es un trabajo de más de dos años, es un trabajo en el cual desde la vicerrectoría académica y las direcciones de programas, la decanatura de ingeniería, perdón, vienen trabajando en construir una nueva oferta para la sabana. Y por supuesto la respuesta a traer hoy este programa de ingeniería mecatrónica es un cierre de brechas y es mantenernos a la vanguardia de las necesidades que hoy el tema de la ingeniería, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la robótica, el tema de todo este gran transmodernidad y translocalidad en la formación que demanda estos procesos, la universidad lo está asumiendo con la responsabilidad que nos merece tener un respaldo, una seriedad por una comunidad como es la región y el departamento de Cundinamarca. Hay un campo de acción asegurado fabuloso, ¿no? Sí, creo que lo que se viene para el 2025 en temas de fortalecimiento en lo que es la sabana centro es importante. Aquí estamos en este momento alcanzando que la extensión de Chía tenga cinco programas y resulta que todavía nos falta mucha tela por seguir cortando para el departamento en tema de educación para la región y las noticias que traeremos más adelante frente a nuestra nueva sede de Zipaquirá, que algunos nos la miran con unos ojos de incertidumbre y duda. Quiero darles ese mensaje de tranquilidad. La Universidad de Cundinamarca está trabajando de una forma muy juiciosa. Recordemos que estamos haciendo alarde a un reconocimiento de alta gerencia que recibimos en diciembre del año pasado como institución para que los recursos de la institución se queden obviamente muy bien representados y al servicio absolutamente de toda la comunidad educativa. Qué bien, hay una cobertura importantísima que cubre, valga la redundancia, la Universidad de Cundinamarca, sede Chía y desde luego sede aquí con la Facultad de Música de Zipaquirá y ahora próximamente con la nueva sede que está espectacular. Sí, cada vez se acerca más la fecha de poder aperturar esta nueva sede. Hoy en día y como un mensaje importante para aquellas personas que se interesan en saber cómo avanza la universidad, quiero contarles que estamos en los últimos ajustes para poder aperturar el edificio de la nueva sede. Tenemos un trabajo que estamos afinando con el tema de la subestación eléctrica, ya tenemos todo el tema de obra física, vamos a hacer un video para que las personas lo puedan obviamente conocer y ver en lo que estamos trabajando. Estamos en el ducto de ventilación mecánica o aire acondicionado, tenemos también el tema de las recomendaciones de seguridad y salón del trabajo, el tema de barandas y haciendo unos ajustes de fachada para empezar en la fase primaria de urbanismo que nos va a permitir tener el acceso a la nueva sede y esperamos que todos ustedes empiecen rápidamente a ver este ejercicio. Pero como noticia adicional es que en este segundo semestre se va a hacer la invitación para la construcción de la segunda fase y quiero contarles que el recurso para la segunda fase por parte de la Universidad de Cundinamarca ya está garantizado. Recordemos que esta institución aquí en Zipaquirá se ha construido con dos grandes aportes que hay que reconocerlos. Uno es el apoyo del Consejo Municipal cuando nos hizo una generosa donación de un espacio de más de 8 mil metros cuadrados para que pudiéramos construir una edificación. Con ese aporte que estaba valorado alrededor de los 4 mil millones se levantó el primer edificio. En ese edificio invertimos más de 26 mil millones. Y ahora vamos con la segunda fase que le aperturaremos esa invitación como dije en este segundo semestre y vamos a hacer una inversión similar. El mensaje es que la universidad ya tiene garantizado esos recursos y eso quiere decir, es importante, nosotros en el mes de diciembre pagamos ya las licencias de construcción y pues las licencias una vez terminemos esta primera fase, este último peldaño que nos falta. Entraremos obviamente a trabajar en ese ejercicio para que en los próximos dos años tengamos otro edificio similar que hace una estructura armónica muy contemporánea, muy moderna frente a lo que estamos vivenciando en una ciudad en el marco de la cultura con programas adicionales y con unas instalaciones de infraestructura muy importantes. Muy bien pues doctor Utrullo, noticias importantísimas para Zipaquirá y bueno con este nuevo programa de ingeniería pues fabuloso, no sé, aquí todo el mundo pues estamos en torno y como dicen en modo Universidad de Cundinamarca. Muchas gracias Alfonso, a los amigos de Estrategia Medios, a toda la comunidad que nos sigue por redes, los invitamos a que divulguemos estas buenas nuevas ingeniería mecatrónica en la extensión de Chía a partir de hoy hasta el 27 de mayo, inscripciones a través de la página web de la universidad. Muchas gracias. Gracias.